Un jugador de este maño no es fácil, vamos a ver aquí arrancando de Níguez, viene Enrique Montano, pica, frena, de origen italiano, abuelo italiano, reina, que buen balón llegarse, tiro, la pelota se va abierta, llegó el destille, llegó el pipa, llegó Fernando, pero trianguló, bonito, el rebaño sagrado. Y nuevamente el hombre gol para Guadalajara, aprovecha muy bien ahí el toque cortito, una triangulación de una con la izquierda, se la acomoda y cruza en demasiado el disparo con la derecha cuando aprovechaba la posibilidad de ver el arco. ...de penales al Borussia Mönchengladbach, le ganó en semifinales, al Wolfsburg le ganó en la final. ...el Riveri, del cobro, cabezazo, gol, de Bayern, Pizarro, gol, Pizarro, Pizarro, llega el peruano, anticipa Jair Pereira, gira el cuello, aprieta los dientes, ...víbala acá, víbala nuevamente, vean cómo anticipa, y el cabezazo, exacto, abajo, donde duele, imposible, para Antonio Rodríguez. Así que al 10, 1-0, gana Bayern. Hay dos errores de la enmarcación, y el que estaba ahí nunca, nunca lo pudo utilizar. ...sigue Riveri, va Riveri, diagonal Matona, tiro, cerca, 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 perdonó Pizarro. ...tenía el peruano, el segundo, en una diagonal, Matona, excelsa, extraordinaria, de esas que te ponen para que digas, ¡pum!, métela, besa la red, Pizarro, la tenía, ¡eh!, la suya, y la dejó en Luis Omar. El centro que vino pasado, por aquí, está Hoiberg, con más, tiene la pelota, y ahora Hoiberg, no fue falta. David Lava, Lava Andowski tiene el balón, va a probar, va a probar, el polaco, ahora se frenó el toque para Rafinha, pero el polaco, no había nadie que lo acompañara al balón. ...de dos años. Aquí está el equipo de Chivas, Nápoles tiene la pelota, viene el empate, lo que acaba de sacar, Tom Starke, lo que te han quitado, por favor, Carlitos Fierro, era el empate, seguimos, 1-0. ¡Qué bonito la jugó Carlitos Fierro, la bajó con el pecho, ahuejó el pecho, véanla aquí, se la pone, coloca, prepara, punto de fuego, riácatelas, y enorme Starke en el fondo. Y la jugada de Nápoles, ¿cómo se la pone con toda la ventaja? Mira, inteligente, recibe muy bien con el pecho, la deja botar, y después con la izquierda, fusila, ¿qué reacción del arquero? ¿Qué abre la pierna, los de equipo? Aquí está el toque, viene, está adelantado, que tras la salida de Omar Bravo se quedó con la cinta de Capitán. ¿Vio? Ahí estaba, los 20, los 30 segundos.